En tu horóscopo personal diario, entra a YouTube, José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales. En Instagram, José Canalda. En Facebook, el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal del fin de semana. Aries, tu mente estará absorbiéndolo todo como una esponja. Estarás ahora en la de asociarte o trabajar en grupo. El momento es excelente para envolverte en nuevos estudios que de alguna manera se relacionen a tu trabajo, estudio, profesión. Para que aporten algo positivo y algo nuevo a tu vida. Cuídate en el amor. Y tus números de suerte son el 32, el 5 y el 2. Tauro, nuevos amores tocan a las puertas de tu corazón. Estarás más expresiva y más comunicativa. Tu facilidad de palabra será la que te abra las puertas en todo lo relacionado a negocios, tratos e inversiones. Estarás en la de planificar para tu futuro, por lo que tienes que organizarte. Y en el amor, organízate también. Deja la timidez. Llámalo. Búscalo. Y tus números de suerte son el 18, el 12 y el 37. Géminis, desarrollas mayor valor para luchar por lo tuyo. Lo que has estado haciendo toda una vida, ahora toma un nuevo rumbo. Es tiempo de pedir valientemente, de exigir, tocar otras puertas para lograr otros éxitos y expandir tus fronteras. Paga lo que tú debes y cumple con lo prometido. Hoy es tu día para entrar sin deuda. El 2016 proponte salir de todas tus deudas. Tus números de suerte son el 20, el 2 y el 50. Cáncer. No te sigas buscando más complicaciones en asuntos de amor. Aléjate de triángulos amorosos, ya que estos no dejan nada positivo y no van con tu forma de ser y de pensar. Busca establecer nuevas relaciones con personas menos complicadas, más estables y sobre todo más segura de sí misma. Ya no más invento en nombre del amor. Tranquila, con una sola pareja. No invente más en el amor. Y tus números de suerte son el 49, el 7 y el 13. Leo, todo lo que sea. Inversiones te conviene ahora. Pero tiene que asesorarte correctamente antes de firmar algún documento, algún contrato que te comprometa por muchos años. Tendrás un gran dominio de toda situación difícil. Y tú vas a triunfar sobre todo asunto legal o de estudio y sobre todo en el amor. Desde hoy, deja la timidez. Ponte sexy, seductora, coqueta. Y tus números de suerte son el 10, el 14 y el 6. Virgo, deja a un lado las viejas creencias y lánzate en busca de la verdad en el mundo que ahora estás viviendo. Esto te va a ayudar a defenderte y a prepararte a enfrentar los cambios que están ocurriendo en tu vida. Busca nuevos objetivos, nuevas aspiraciones. A ti, te gusta superarte y lograr lo que tú quieras. Y sobre todo en el amor, es tu día para lograr hasta lo imposible. Tú puedes, adelante. El triunfo es tuyo. Tus números de suerte son el 50, el 16 y el 5. Libra, envuélvete en todo lo relacionado con el amor, los estudios, el arte, la música o el teatro. Expresa toda esa creatividad, ya que tú tienes más que talento para destacarte, para triunfar. Diversifica tus intereses, no te quedes en lo mismo por largo tiempo. Cuida de esos pequeños achaques de salud. Mantente al día en tus citas médicas. Cuídate en la salud. Escorpión, despierta en ti hay poder para superar todo lo negativo, ya que Dios te ha dado un gran poder de recuperación, de sanación. Escorpión, ocúpate más de ti, de tus cosas. Deja ir esas presiones de trabajo o familia. Relájate, lo necesitas. Es tiempo de perdonar y también de olvidar. Permite que el amor diga presente en tu vida. Deja la timidez hoy. Llámalo, búscalo, es tu día para el amor. Y tus números de suerte son el 27, el 9 y el 1. Sagitario, escucha, préstale atención a las palabras o consejos de aquello que te quieren. Una persona sensible, amorosa, tierna e inteligente te abrirá su corazón confiándote un secreto muy personal que tú debes de guardar como un voto de confianza de esa persona hacia ti. Cuídate en el amor que te quieren engañar, traicionar. Tus números de suerte son el 14, el 27 y el 16. Capricornio, estás de suerte. Un nuevo amor, un nuevo negocio podría dejarte muy buenos beneficios económicos. Despeja la neblina que oscurece tu mente para que puedas ver las cosas tal y como son. Evita actuar impulsivamente, ya que si mantienes el control de tus emociones, podrás triunfar en todo lo que esté relacionado con el amor, con el trabajo. Tus números de suerte son el 22, el 9 y el 39. Acuario, te fortaleces ahora emocionalmente y desarrollas mayor valor para enfrentarte a todo y a todos. Lograrás la armonía a tu alrededor, estimulando el compañerismo y la intimidad dentro de tu círculo de amistades. Es tiempo de organizarte en todo lo que tú hagas. Y este fin de semana, diviértete en grande. Te lo mereces. Tú has trabajado, has luchado para triunfar. Y tus números de suerte son el 25, el 50 y el 5. Piscis, permite que lo que Dios tiene para ti llegue. Y tú verás que va a llegar en el momento que más te convenga y que menos lo esperes. Toma las cosas con calma. Se enfatiza ahora todo lo que tenga que ver con tu vida íntima. Te atreverás a ser tú misma para que te amen tal y como tú eres. Todo un amor. Cuídate en el amor. Y hoy, ponte bella, ponte sexy, seductora, coqueta. Y tus números de suerte son el 14, el 41 y el 20. Tu horóscopo personal, hasta mañana, si Dios quiere. Los números de la suerte para este fin de semana, 95, 40 y 25. Buenas suertes, amigos.